Después le voy a preguntar al concejal Juliano por el tema consejo, el número de concejales, pero dio la sensación de que este aumento, justo cuando el día del aniversario de la muerte de Kirchner, cuando la sociedad estaba en otra cosa, este aumento del número de concejales es innecesario, porque me parece que el consejo rosarino fue siempre el eje de los escándalos, con tantos concejales, algunos que se hacían famosos cuando aparecían en algunas causas, y que de buenas a primeras, con la reducción, fueron más visibles, se mejoró la calidad de los legisladores, de los concejales. ¿Por qué este aumento? Sí, la verdad es que yo no lo comparto, incluso nuestros legisladores lo votaron en contra en la legislatura provincial. Creo que no es oportuno, además, el momento, sin un debate previo, sin un análisis un poco más amplio, para qué hacen falta más concejales, por qué 28 y por qué no 30 o 40, por qué ese número. Y por otro lado, quizás un debate más profundo sobre el rol del consejo municipal, la posibilidad de elegir concejales por distrito, por ejemplo, de tal manera de que haya una representación más directa de cada uno de los distritos. Me parece que hubiera sido mucho más interesante un debate sobre la reforma constitucional, sobre la autonomía de los municipios, y en ese marco, por allí, analizar el tema de los concejales. Esto ha tenido más que ver con un interés político, obviamente, de lograr mayores espacios para las próximas elecciones, pero creo que no hay una demanda de la sociedad en ese sentido, y creo que los políticos tenemos que ser muy prudentes en estas cosas, y tener en cuenta que las estructuras políticas, las instituciones políticas tienen que estar en sintonía con las demandas también de la sociedad y con las expectativas de los ciudadanos. ¿Cuál fue el peor momento de su gestión? No digo el peor momento personal, ¿no? Sí, sí, el peor momento en términos de gestión fue el año 2008, la segunda parte del 2008 y el 2009, porque la crisis del campo nos impactó mucho en esta región, generó una tensión y un conflicto muy fuerte, un quiebre en la sociedad y en la política, y también un impacto en la economía. Nosotros dependemos mucho de la actividad agropecuaria de la región, y tras cartón el efecto de la crisis internacional en el 2009, pérdida de puestos de trabajo, situaciones complicadas para la economía, fue un año también con situaciones climatológicas complejas, con epidemias como el dengue y la gripe A, bueno, fue un tiempo complicado para nosotros, y también con decisiones políticas que fueron complejas en su momento, yo recuerdo cuando nosotros apoyamos mediados del 2009 la nueva ley de medios, desde la oposición acompañamos al gobierno en ese proyecto, esto generó mucho debate, fue un año también de algunas decisiones políticas complejas, así que yo diría que desde lo político fueron los momentos más difíciles, después creo que la cosa mejoró bastante. ¿Se va de la intendencia para no volver? Para no volver a la intendencia, seguro, pero no porque no quisiera, porque no me guste, sino porque creo que son etapas cerradas, creo que nunca las segundas partes son buenas, me parece que fue un tiempo, para mí un tiempo fantástico, ocho años muy intensos, muy vertiginosos, se me pasaron volando, le puse todo lo mejor a esa tarea, la verdad que no me guardé nada, puse mi capacidad, mi esfuerzo, mi compromiso, el tiempo, todo lo que podía poner lo puse, y creo que se cerró una etapa con lo bueno y con lo que tal vez no fue tan bueno, pero creo que buena para la ciudad en términos generales, y bueno, ahora vendrá Mónica y después vendrán otros, y serán otros tiempos. Yo sí voy a seguir trabajando por Rosario desde otros lugares, lo voy a hacer ahora desde el Senado Provincial, tengo varios temas, varios proyectos que vamos a impulsar y que vamos a acompañar también el esfuerzo de la futura intendenta, pero desde otro sitio y desde otro lugar. ¿Es usted el más peronista de los socialistas? Como dice De Vido, Julio De Vido dice eso. No, esto lo decía hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, no sé si lo seguirá diciendo. No, yo nunca fui peronista, ni soy peronista, soy socialista, lo he sido toda mi vida, siempre he hecho un esfuerzo por entender al peronismo y por entender al radicalismo, es decir, a los partidos que han sido parte de la historia y que de alguna forma conformaron la dinámica de los movimientos populares en la Argentina del siglo XX, y también he hecho un gran esfuerzo por entender este proceso del kirchnerismo en estos años para valorar una serie de decisiones estratégicas que se tomaron y que yo consideraba y considero positivas y que seguramente muchos argentinos la han considerado de la misma manera, por eso el caudal de votos, y a pesar de esto mantengo mis diferencias y mi lugar que está en el socialismo y va a estar siempre en el socialismo. Bueno, Intendente, fue la última entrevista en el programa como Intendente. Volveremos a dialogar cuando usted sea ya senador provincial electo, ha sido un gusto, siempre hemos debatido, siempre se ha prestado al debate, ha logrado que el socialismo gane siempre Rosario, misión cumplida podrá decir. Bueno, gracias Mauricio, la verdad que aprovecho también para despedirme a través suyo de la audiencia y agradecerle los análisis políticos que nos han acompañado los rosarinos y también han sido para mí un análisis al que le he prestado siempre muchísima atención porque creo que han sido y son muy lúcidos y nos ayudan a interpretar la realidad política de la provincia y de la ciudad. Muchas gracias por venir. Gracias Mauricio. Yo insisto en esto, a mí me parece que este consejo le dio más visibilidad a los propios concejales, hizo que mejorara la mirada de los rosarinos sobre la institución, sobre el cuerpo y que esta medida, incluso alguno me lo ha dicho, es para contener, esa palabra contener, a los correligionarios, a los compañeros que de otra manera con boleta única, por allí preferirían ponerse como candidatos en primer, segundo lugar, antes que aparecer en otro lugar de esa boleta única por los partidos. Mire, yo creo que esto ha sido una discusión que se dio más en la ciudad capital, la ciudad de Santa Fe, y que luego no se podía aumentar los concejales de Santa Fe sin mirar a Rosario, que es una ciudad de escala, digamos, de una escala mayor, y por lo tanto de ahí viene así de rebote un aumento del consejo, que vamos a decirlo para que la gente lo sepa, en realidad es un aumento sin aumentar el presupuesto del consejo, hay un tope del 2% del presupuesto de la ciudad, y eso es razonable, digo, esto viene producto de la reforma de la ley Borgo Novo, y también entonces, digo, esa necesidad que se tuvo en Santa Fe, bueno, de rebote llega a Rosario. Rosario lo que debe hacer, y yo se lo planteaba, y le pedimos a los legisladores rosarinos, que salgamos de esta lógica, yo diría del cuento de la buena pipa, en donde todos queremos la autonomía, pero nadie la da, y entonces el propio gobernador Biner envía un proyecto a la legislatura, otorgando porciones de autonomía a Rosario y a Santa Fe, incluso la posibilidad de dictar nuestra propia carta orgánica, y los propios legisladores no se la votan, ahora por sus propios legisladores. ¿Por qué no? Que hay una razón financiera, lo que aporta Rosario, que dejaría de aportar a la provincia, porque algo que es, o sea, nadie puede oponerse a la autonomía, esas palabras lindas además, ahora, ¿por qué no se da? Y hay una cuestión de intereses duros y puros, digamos, es una cuestión de intereses, vamos a ser muy claros con la gente, yo siempre planteo que quizá uno de los pocos acuerdos políticos multipartidarios ha sido no darle autonomía a Rosario, y esto se ha observado, se ha observado en la práctica, fíjense ahora, la legislatura avanza en aumentar el número de concejales, pero no en darle la autonomía, la posibilidad de que Rosario decida cuántos concejales va a tener, y cómo los va a elegir sobre todo, que es lo más importante, le diría yo, más que cuántos somos, cómo los elegimos. Y creo que, mire, hay cuestiones muy claras, la autonomía no se le otorga a Rosario porque hay un miedo a la proyección o al impacto que significaría una ciudad autónoma de esta escala en nuestra provincia, y es un grave error político, y es un miedo que, sea cual fuera el partido que lo detente, incluso el mío, si hay alguno que lo tiene, ese miedo, es un grave error, porque Rosario es la locomotora de toda una región, y porque eso le va a servir a Santa Fe, y porque librar, digamos, a Rosario de algunas ataduras, sobre todo en decisiones sobre concesiones, sobre toma de créditos, sobre lo que significa el manejo del gasto y la responsabilidad sobre el gasto en la ciudad, le va a dar proyección a la provincia. Entonces creo que estamos en una lógica, yo diría de error, una lógica de taponar el crecimiento de una ciudad que en realidad no es el crecimiento de una ciudad, sino que es el crecimiento de toda la provincia. El peronismo santafesino está con una conducción, en el caso de Ricardo Spinozzi, que perdió la posibilidad de ser senador en su departamento, y, digamos, es el presidente que quedó de una realidad política interna diferente a la de hoy. En Rosario no se sabe qué pasa en el peronismo rosarino, y esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con el PJ rosarino? ¿Hay elecciones en marzo? ¿Va a haber elecciones? Bueno, ahí no hay información precisa sobre lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que las autoridades que tiene el partido justicialista pertenecen a una fotografía de otro momento, de otro tiempo, por lo tanto, es bueno que esto se renueve y que realmente haya posibilidad de que también el partido tenga esta renovación. Sí, porque el último candidato fue Caballero que es del PPS, no es del peronismo. El justicialismo deberá plantearse de aquí al futuro algo que es muy importante. Nosotros tenemos que recuperar nuestro espíritu de renovación y esto es importante a la hora de mostrarnos a la sociedad como una alternativa. Si uno observa, fíjense que incluso en la ciudad de Rosario nuestros proyectos electorales más importantes aquí no han tenido éxito. Quiero decir, nuestros candidatos que han ganado en todo el país, que han ganado en toda la provincia, en Rosario tiene dificultades. Por lo tanto, esto es un problema que tenemos nosotros y que tenemos que asumir y que tenemos que hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque para construir una alternativa se requiere razonabilidad, se requiere que la gente observe en nosotros otro proyecto que no sea el proyecto de siempre. Ahora se abre un nuevo periodo de gobierno de socialismo en Rosario. Nosotros tendremos que ser responsables de ejercer una oposición lo más inteligente y propositiva posible, pero que se sepa que hay otro proyecto, que no es el único proyecto, porque a la democracia no le sirve el monocolor de 25 años, que es lo que va a terminar siendo. Entonces, el justicialismo tendrá que recuperarse ese espíritu de renovación, renovar, y creo que va a ser así, no hay mucha vuelta en esto.